Bueno, y otro joven que se viene dando luchas contra la corrupción únicamente aquí en Mariquita, sino a nivel departamental y a nivel nacional es el joven abogado Harold Río Tinoco él también hace parte de la lucha en el municipio de San Sebastián de Mariquita para recuperar la infraestructura de los servicios públicos domiciliarios Harold Muchas gracias primero a Dios por permitirnos una vez más reunirnos para celebrar que la institucionalidad en Mariquita es la vencedora que es el pueblo de Mariquita el beneficiado de esta decisión y agradecemos al alcalde municipal que no le tembló su mano al firmar la toma de posesión del acueducto aseo y alcantarillado de este municipio 17 años de lucha 5 de los cuales me puse al frente junto con Israel un hombre que se ha dado la pela a pesar de los señalamientos de las estigmatizaciones que muchas veces se les hizo pero hoy damos un parte de victoria de tranquilidad y de felicidad no solamente a esta generación sino a las generaciones futuras sino a las generaciones futuras porque vamos a tener el patrimonio nuestro para nosotros y no para unos cuantos muchas gracias a todos Dios les bendiga por acompañarnos siempre a cada llamado que hacíamos a las reuniones a todos ustedes por ese apoyo y recordando que la reunión anterior fue para decirles que esta era la reunión de celebración y así es muchas gracias